El nombre lo dice todo, somos la mejor En 25 ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica Escucha, la mejor radio, la que te toca, la mejor música La que tiene los mejores locutores y las mejores promociones Por eso somos, la mejor En Reynosa 590M, la mejor Y para y cantona bien, el día libertará Porque el gol es más lleno del mundo En su vientre plaza Nos decían que ya la última tocada por acá en territorio americano Y la última tocada de la original onda limón es del año, ¿no? Sí, fíjate, gracias a Dios, pues aquí en Mora Nos tocó Macalé en el último día de... Gracias a Dios, acabando aquí el baile a la casita Andrey, una fecha muy bonita Se acerca, compadre, ¿cómo estás? Bienvenido Oye, Andrey, una fecha muy especial Se acerca Nochebuena, Navidad ¿Qué espera la familia, compadre? Bueno, primero que nada, terminando aquí No nos vamos a la casita, vamos al autobús Pero bien cargado de regalos, ¿verdad? No, sí, claro, bueno Estuvimos haciendo las últimas compras aquí en Estados Unidos Para llevar Los juguetes y una que otra cosita A nuestros hijos, a nuestra familia Pues allá están invitados todos en su casa En Mazatlán, cuando guste ir Original banda de limón, estoy viendo el foco, no, la cámara ¿Con gastos pagados, güey, o sin gastos pagados? Usted váyase Nada más no lleva Lo recibo ya Esta voz me agrada ¡Y ahí va la gritona! ¿Qué les dejó este año, muchachones? ¿Qué les dejó? Mucho trabajo Por ahí canciones bien padres Si eran el año Con una canción Compadre, cada vez que la escucho Se me caen los chones, güey La neta Este Y mira que no me pongo, güey Oye, el mejor perfume Rolononón, compadre Muy buena canción El mejor perfume El ya El segundo corte Del disco número 28 Que se titula Entre 10 y 11 Vamos a cerrar el año Con el mejor perfume Y seguimos Yo creo que unos Entre dos y tres meses más Con el mejor perfume Próximamente lanzamos el tercero A ver cuál va a ser De un disco Que está para mí Muy bueno Y va a salir muy Entre Dos y tres cortes más Primero Dios Por ahí nos sorprendieron Con este material Por ahí incursionan En el material Artistas de la talla Como Juanes Este Y otros por ahí Compadre, Jenny Rivera Se espera en el próximo disco ¿Algún otro artista invitado? Pues hasta ahorita Estamos enfocados en este Ya veremos a ver A ver qué nos depara Lo que es el 2012 Y este De hecho nosotros Estamos abiertos a todo Ya ves que estuvimos Haciendo partes de novelas Y todo ese rollo Nosotros estamos abiertos a todo Y qué más que ustedes Para que Para nos auge más A la pantalla La radio y todo eso Muchísimas gracias por eso Y ahí estamos nosotros Dándole Lo que venga No, compadre Pues mira Como está diciendo Mi hermano Carlos Haciendo mención Hace poco Nos tocó grabar Junto con Un tema De un jingle Navideño Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad No me sé el nombre Pero está vuelta la canción Acá te la soplo Yo te la soplo Tío, mendigos cochinos La canción Eso es detrás de cámaras Y pues Y se oye bien padre La fusión Cañavera y la original Banda Limón Grabamos un video Una producción muy buena La del video también Ya me comentaron Toda la gente Un poco estuvimos con La orquesta sinfónica Sin hablar de las artes Y vienen muchos proyectos Muy buenos Por favor Estén ahí pendientes La original Banda Limón Para el próximo año Porque tenemos contemplado Estar dando Este Mucha presencia En lo que va Del año 2012 Y vienen cosas Muy buenas Muy grandes Aparte Oye compadre Aparte lo que diferencia A la banda original Este De otras bandas Yo creo que Rola que sacan Rola romanticona Y Rola que pega Cañón En el radio Se van por esa onda Romanticona Pues fíjate que Los últimos cortes Los hemos trabajado Hacia el amor Como dices tú Antes original Banda Limón Y todavía en el escenario Puedes dar presencia De que somos una banda 100% ranchera Para el pueblo Pero le damos A la gente lo que pide Y como la gente En este momento pide amor Pues amor le vamos a seguir dando Mientras la gente quiera Todo el día Te duelo De seis pensamientos Y pregada Yo te llevo Por la esencia De las caras Y por favor La fragancia Más famosa Y la manera Más costosa Se movara Con tu aroma Que Hace todos Sabes Y amor Bueno pues me da mucho gusto Saludarlos De nueva cuenta La original Banda Limón De Texas Gente que nos ve En Reynosa Coopera Y todo el territorio Este mexicano Nosotros somos la original Banda Limón De Salvador Lizárraga Y Que Venga con Mucho Venga con Tierra Mejor TV Mejor TV Mejor TV Mejor TV ¡ chrom吻 rhythm Mejor TV Mejor TV Mejor TV Mejor TV Mejor TV No se ha vuelto, no se va, no se va O no lo hace, no se va, no se va A mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Volta! ¡Di que regresarás! ¡Vamos! ¡Dime que una vez más! ¡Que volveme a ver! ¡Gracias por ver el video!